En torno a su figura, como gestor cultural, como poeta, escritor, novelista, pero también como mecenas. Ejerció un profundo mecenazgo acá en Salto, que abarcó inclusive donaciones como la Casa de Candelaria Areta, como la Escuela 81. Otro mecenazgo fue su mecenazgo artístico en la Asociación Horacio Quiroga, en la que marcó toda una corriente pictórica y un grupo humano que descoyó en la pintura del siglo pasado, es decir, del siglo XX. Y por supuesto es excelente poeta y novelista. Marta, ¿de qué forma práctica hoy se inaugurará alguna escultura sobre Enrique Morín? Acá se va a inaugurar un mural que pertenece a ese trabajo que hizo el Ministerio de Educación y Cultura en la ciudad de Salto, destacando las figuras como Laci Duarte, como Horacio Quiroga, señeras de la cultura salteña. Pero habrá otras actividades también, Marta. Ah, sí, sí. Vamos a... el domingo se va a ver la película, este... La película Galería de Fotos, de Enrique Morín, que es un compendio de fotos que se encontraron en las nubes hace unos 10, 15 años, y que se... el Instituto Nacional de Cine la recopiló, la trabajó, la restauró y se puede ver. Son fotos de conocidos, amigos, pequeños flashes con algo de movimiento. Es una... es bunda, por supuesto, porque es el 30 y pico, 38 más o menos, y eso que se recuperó hoy, que hace mucho que el salteño no lo ve, lo vamos a pasar el domingo en el puerto, en el autocine. ¿Habrá de una atractividad prevista, Marta? Sí, Marcelo Catani, el lunes, va a dar una conferencia virtual acerca de la actividad fotográfica de Enrique Morín.